En el auditorio del Centro Popular Comercial CPC tiene lugar proceso de socialización en formalización minera liderado por la Corporación Autónoma de Santander CAS. Nosotros estamos llevando a cabo en marco de la política nacional un programa de formalización minera donde cinco municipios en el departamento de Santander fueron priorizados en jurisdicción de la corporación, entre ellos el municipio de Barranca Bermeja. En este día hemos venido a hacer el lanzamiento tanto con las autoridades como con la comunidad. Vinimos a contarles de qué se trata el programa de formalización minera y pues qué responsabilidades, qué ayudas necesitamos y qué va a traer, cuál es el objetivo y qué va a traer a bien para el municipio este programa. Esta formalización de la minería en esta zona del país tiene un primer diagnóstico. Nosotros en marco del convenio y en ese proceso de vigilancia y control que ejerce la corporación pudimos levantar una información secundaria de lo que les hablaba anteriormente sobre cuántas unidades de producción minera cuentan en este momento con instrumento ambiental y título minero. Dijimos que aproximadamente eran 24 en jurisdicción del municipio. Sin embargo, después de esta caracterización, si vamos a tener cifras más reales y más acordes, más actualizadas de cuántas unidades de producción tenemos y cómo se está llevando a cabo la minería en Barranca Bermeja. El proceso de formalización minera que cuenta con el concurso del Ministerio de Minas y Energía se lleva a cabo en otros municipios de Santander, Parichara, Villanueva, Cimitarra y Puerto Wilches.